¿Le dura todavía el enfado o no? Más que enfado, yo creo que ya, desgraciadamente en este país estamos acostumbrados a que hagan cosas de este tipo, ¿no? Y creo que en alguna ocasión he dicho que lo último que podríamos perder es nuestra capacidad de indignación, ¿no? Más que enfado, estoy indignado. No porque no me lo esperase, porque yo siempre advertí de que estar en los tribunales españoles significa estar con un grado de indefensión, de inseguridad jurídica muy importante, ¿no? Porque me hace mucha gracia decir que ahora van a nombrar un tribunal independiente y que va a ser neutral, como si eso fuera posible para los independentistas vascos o catalanes. Pero en cualquier caso, bueno, era algo que se podía esperar. No sabíamos muy bien hasta qué grado iban a retorcer los fundamentos del derecho para poder hacerlo, pero lo han hecho. Y hoy, por ejemplo, me he desayunado con una entrevista con Pérez Arroyo, que es un catedrático de derecho constitucional, que es sevillano, progresista y que no tiene nada que ver con Bildu, que decía claramente una cosa que yo comparto, que es, él decía, esto es un claro ejemplo de prevaricación del tribunal supremo. Y yo creo que tiene, bueno, él tiene más fundamentos que yo, porque es que cada día tiene derecho constitucional. No lo digo yo, lo dice Pérez Arroyo, ¿no? Y esto es así. Usted decía que, bueno, se lo estaban esperando, ¿no? Que se esperaban que algo podría haber, algún movimiento. Sí, porque desde el inicio hubo cosas raras, es decir, no quiero entrar en una disquisición jurídica, porque no me corresponde a mí, ¿no? Pero en su día, en el Estado Español hubo una decisión, hubo un debate jurídico sobre de qué manera se resolvían las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y se decidió que se resolvían eso que llaman el recurso de revisión. Bueno, en el recurso de revisión la fiscalía no pidió la repetición del juicio. Y si era tan flagrante el vicio que tenía la sentencia, pues lo tenía que haber planteado allí. No hacen eso, anulan la sentencia y de repente hay un plenario del Tribunal Supremo, cosa que no se ha hecho nunca. Que decía repetir el juicio. Y además es curioso porque dice, no, es que en el Tribunal de Estrasburgo ya dice que la mejor reparación sería volver a hacer el juicio o iniciar el procedimiento. Sí, pues se les olvidé de decir una cosa, dice, a instancias del interesado, que en este caso soy yo, que no he pedido que se repita el juicio. Pero es que no lo hemos pedido además porque no se puede repetir, no te pueden juzgar dos veces por la misma causa. O sea, que es lo que ha dicho la Audiencia Nacional dos veces y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es decir, que aquí es evidente que hay un impulso político porque no soportan, lo dije ayer, no soportan que hace 10 años estaríamos donde estaríamos y ahora incluso estamos aprobando los presupuestos generales del Estado. Esto es una enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado por parte del Tribunal Supremo. ¿Y cree realmente que es un ataque a la izquierda, a la izquierda independentista que usted representa, o realmente a través de usted es un ataque al gobierno? Yo creo que hay un objetivo primero, que es criminalizar al liderazgo de la izquierda independentista. Y tiene también como objetivo demostrar que en el Estado español se juzgaron aquellos hechos, bien que puede haber un defecto, porque me hace mucha gracia que la fiscal, yo no sé dónde han estudiado Derecho, me lo imagino, pero cuando llevo algo de Derecho, sé, me quedan algunas asignaturas, porque dice filosofía, ¿no? Pero decir que un tribunal no es imparcial es un defecto procesal, hombre, es ser muy generoso. Que un tribunal no sea imparcial es mucho más grave, no es un defecto procesal, no es que te has confundido en la fecha de nacimiento, ni que has puesto no sé qué hecho probado de una manera no tan... No, no, eso es un defecto procesal. El que un tribunal no sea independiente no es un defecto procesal. Es algo que retrata la justicia española, y no una vez, sino un montón de veces. Yo lo he dicho más de una ocasión, o sea, yo creo que soy el único ciudadano europeo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón dos veces, y me va a dar la tercera. Como se empeñe, me volverá a darla por tercera vez. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Tenemos que concluir que hay una obsesión, una persecución, que no tiene nada que ver con criterios jurídicos, sino con criterios políticos, ¿no? Y yo creo que esto es... a lo que estamos asistiendo es a esto. Usted se remontaba ayer incluso al 78, dice, ¿no? Sí. Que de aquellos pueblos vienen estos lotos. Evidentemente, nosotros tenemos muy claro que... Pero no estamos ahora, digamos, han pasado 40 años, somos de 40 años, y no estamos ahora en un ejercicio de pedir cuentas, ni decir quién hizo qué, ni de asignar responsabilidades. Lo que queremos es poner encima de la mesa una cuestión que desde nuestro punto de vista es clara. A la muerte de Franco se produce un pacto, y el pacto es entre los sectores que sostienen al franquismo, con sectores de la oposición al franquismo, no con todos los sectores, pero con sectores importantes, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, y con el PNV, y con Convergencia de Unión. Bien. ¿Sobre qué base se hace esa transición? Impunidad al franquismo, defensa ultrante de la unidad de España, y además se le asigna nada más y nada menos que al ejército, la defensa de la unidad de España, con esa tradición democrática que tiene el ejército español, que es sábida, y la defensa de la propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Que estos señores que dictaban sentencias del Tribunal de Orden Público, incluso sentencias de muerte en algunos casos, de repente se convierten en demócratas de toda la vida. Y esos son los señores que después ocupan cargos en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo, lo digo al principio, hemos visto las cartas que han escrito los militares, claro, si dicen, no, están en la reserva, sí, pero es que antes de ayer, esos señores mandaban tropa en el Estado español. Entonces, cuando nos referimos al régimen, ¿qué es el régimen? Eso y el rey en Abu Dhabi. Todo eso es el régimen. Impugnar ese régimen nos parece algo profundamente democrático. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos, nosotros dijimos, estamos viviendo una situación muy delicada porque el régimen está en crisis y hay un intento de salida autoritaria a ese régimen, que es el que representa al trío de Colón. Pero a eso se le ha sumado la operación de los militares y ahora a esa operación de los militares se le ha sumado el gobierno de las togas. Y todo eso forma parte de una misma operación, que es buscar una salida autoritaria. Entonces, hoy es contra nosotros, mañana será contra otros y será contra todo aquel que para ellos suponga un obstáculo de lo que quieren hacer. Esto es realmente lo grave de lo que está sucediendo. Ha dicho que el Tribunal Supremo ha hecho una enmienda a la totalidad de los presupuestos. ¿Eso es que pone ya en duda incluso su apoyo? No, para nada. Lo que quiero decir es que ayer me resultó curioso, lo dije en la rara de prensa, hubo varios medios de comunicación, creo que era la pregunta del Correo y del Telecinco, que me preguntaban a ver si esto iba a hacer variar nuestra posición con respecto al apoyo presupuestario. Porque, claro, a mí eso primero me parece muy pedagógico y muy chocante la pregunta. O sea, yo no me imagino a nadie en Alemania preguntándole a Merkel o en el Estado francés o en Gran Bretaña decir si tiene algo que ver una decisión de la Corte Suprema con los presupuestos. Entonces, en la pregunta está la respuesta. ¿Y usted por qué cree que esto tiene que ver con los presupuestos? Pues evidentemente porque en los presupuestos se ha jugado una partida importante, que es con quién se acaba los presupuestos el gobierno de PSOE y el Podemos. ¿Con el bloque de la investidura o con Ciudadanos que la arrastraba otra vez a la defensa del régimen? Bueno, y al final va a sacar los presupuestos con el bloque. Y esto es algo que se les hace insoportable a algunos. Que nosotros hayamos crecido ininterrumpidamente durante cuatro años. Que seamos una gente importante en los tres territorios, la segunda fuerza política, creciendo. Que seamos determinantes también en Navarra. Pero que además estemos jugando una partida importante en el Estado, esto ya se les hace absolutamente insoportable. Y lo que quieren es quitarnos de la circulación. Hace diez años para que no habría paz y ahora para que no seamos determinantes. ¿Ustedes ya cumplieron la condena? Ah, sí, sí. Cumplimos la condena íntegra. Sí, hasta el último día, sí. ¿Hasta el último día, no? Sí, sí, hasta el último día. ¿Qué es lo que esperan que puede suceder ahora? Yo siempre digo que en los tribunales españoles puede pasar cualquier cosa. Es decir, ahora se supone... Bueno, yo ayer dije una cosa que quiero repetir. El Supremo ahora... Había una partida concluida de ajedrez jurídico y ahora el Supremo ha movido pieza otra vez. Bueno, ahora nos toca moverla a nosotros, que también tenemos algunos instrumentos de defensa jurídica, pero, bueno, que los tienen que estudiar nuestros abogados, porque desde nuestro punto de vista se ha incumplido la sentencia de Estrasburgo. Claramente. Porque, repito, en Estrasburgo lo que se dice es que la repetición del juicio se hará a instancias del interesado. El interesado soy yo. Por lo tanto, el Estado no puede volver a repetir ese juicio. Vamos a ver cómo queda eso, ¿no? Pero, evidentemente, todo esto lo que viene a dar a entender es que, bueno, existe ese pulso y de que algunos van a hacer todo lo que esté en su mano para desestabilizar también la actual situación. Y lo dije ayer y hoy lo quiero volver a repetir. Y también algunos están mirando a Cataluña para decirle perder toda esperanza porque aquí estamos, el gobierno de los jueces, que es el que va a determinar cómo evoluciona la situación política. O sea, hay una cosa que históricamente ha sucedido y que vuelve a suceder. Cuando la derecha española pierde las elecciones legislativas, siempre hace lo mismo. O sea, refugia a los aparatos de Estado y sigue gobernando, sigue condicionando la vida política. ¿Y qué es lo que controla? Pues el aparato judicial, el aparato militar, el aparato policial y una buena parte del aparato mediático. Y con eso siguen condicionando la vida política. Sí, usted ha hecho antes una cronología de la actuación de la Fiscalía, precisamente, ¿no? De cuando se conoce la decisión de Estrasburgo hasta que pasa todo este tiempo antes de que se inicie. Por cierto, que también media boxe en este asunto. Bueno, lo más curioso de todo esto es que esto es a petición de voz a la que se le suma la Fiscalía al Tribunal Supremo. En la Fiscalía depende el gobierno. Y entonces esto puede conducir a varias deducciones. Una es si el gobierno tiene interés o no. O que, evidentemente, también en la Fiscalía existe una larga declarada. En el Supremo es bastante evidente. Entre, digamos, dos espacios, ¿no? Uno es el que ha sostenido el juicio contra el Procés, que todavía sigue manteniendo que hay un delito de rebelión. O sea, la paradoja de todo esto es que hay un señor que se atreve a decir en un chat que hay que fusilar a 26 millones de hombres, mujeres y niños, y los que vayamos a ser otra vez sometidos a un tribunal, vayamos a ser nosotros. Porque ese señor parece ser que no ha cometido delito, ni tan sequía la ecología. Entonces, eh... ¿Usted se hubiese imaginado si ese chat se lo cogerá usted? Pero yo ya no con 26 millones. Yo si digo con que hay que romperle las piernas a alguien, me voy a deconcadera perpetua. Es decir, es evidente que si eso hubiese sucedido, todo el mundo sabe lo que habría pasado. Pero aquí hay un espacio de impunidad con determinados sectores. Y luego que Vox sea el hilo conductor que ha permitido que se repita el juicio, veremos si se repite. Yo no lo doy por hecho porque todavía tenemos recursos que hacer. Ya veremos qué ocurre al final. Probablemente eso es lo que conseguirán hacer. Pero que esto venga de la mano de una formación política que dice que el peor gobierno en 80 años es el actual, pues es que esta es la paradoja. Entonces, que 40 y pico años después de que se murió Franco en la cama, estemos así, pues para nosotros es el reflejo de qué transición hubo y cuál es la gran mentira de la transición. Porque si uno se fija en quién defiende ahora mismo al rey, ya sabemos quiénes son, el trío de las Azores iba a decir, el trío de Colón, y los sectores del Partido Socialista que auparon esa transición. Felipe González, los varones, etcétera. O sea, todos los que estuvieron en contra de Sánchez son los que están ahí. Bono, toda esta gente. Es la gente que hizo el diseño del régimen. Y cuando nosotros impugnamos al régimen del 78, no lo hacemos con ánimo de pedir, no sabemos qué responsabilidades, que aún no sabrá las que tiene, sino para decir, no, es que no hubo una democratización real de los aparatos del Estado. Y de aquellos polvos, estos lodos. De todas formas, estaba yo pensando, aparte de lo que se ha transmitido en los medios de comunicación, las reacciones que ha habido, ¿le ha llegado alguna personal de parte del gobierno, por ejemplo? Bueno, he recibido muchas, digamos, reacciones a título personal, ¿no? ¿Del gobierno exactamente? Creo que no. No, salvo quizás la de Pablo, pero no me acuerdo bien, porque esto ha sido una locura, estas 24 o 48 horas, ¿eh? Una auténtica locura. Pero sí detecto una cosa, sobre todo en la calle, ¿no? Y es el nivel de indignación que tiene la gente, ¿no? Y espero que todo el mundo sea capaz de entender que esto ya no es una... esto es lo de Beltor Brecht. Esto ya no es un ataque a cinco personas, esto es un ataque al liderazgo de la izquierda independentista, pero bueno, hoy es a nosotros y mañana es a cualquiera. Esto es como un alzazo apolítico, es decir, que te toca y te ha tocado. Y hoy estorbamos nosotros y mañana puede estorbar, pues, otro sector. Porque dentro de ese intento prioritario de criminalizar a la liderazgo de la izquierda independentista, hay un intento también por desestabilizar el autor de la izquierda político. Y lo van a hacer por tierra, mar y aire. Y yo creo que si uno empieza a coger un poco cuál ha sido la secuencia, se da cuenta de que esto todo tiene una secuencia ordenadita, coordinada, ¿no? Es decir, empieza una campaña contra mi figura y contra Euskal Herria Vil durante meses, luego vienen las declaraciones del señor Marrasca, luego vienen los militares y ahora viene el Supremo. Y después veremos quién viene. De todas formas, en los últimos tiempos sí que se han oído, de repente, ¿no le llama la atención, por ejemplo, que ETA esté tan presente en el debate político español? Bueno, pero esos últimos diez años es que la necesitan tenerla presente y permanentemente, ¿no? Esto es una cosa que es curiosa, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Que algunos luchan de menos? Eso, jo, yo escuché al señor Margalio, que fue ministro de Exteriores de España en la sexta, con Iñaki López, y me dejó perplejo, no porque pensé que lo que decía no tenía sentido, sino porque me pareció que era un tipo sincero, cuando dijo, no, mire usted, es que yo he estado con los compañeros del PP en el País Vasco y me han reconocido que sin ETA no tienen discurso. Y esto es evidente. Es decir, cuando ETA desaparece del escenario político y desaparece porque nosotros hacemos que desaparezca la ecuación armada y nos meten a la cárcel, por eso, por eso, y ahora se vuelve a comprobar, ellos se quedan sin el enemigo interno, sin el argumento que valía para todo, y entonces no pueden soportar eso porque no tienen estrategia alternativa a eso. Entonces, tienen que estar todavía hablando de eso todo el día, permanentemente, recordando esto. Y entonces, lo que decimos es, bueno, estos no tienen proyecto, no tienen alternativa y necesitan recrearse en esto. Pero esto se lo dijo el propio Marlaska en una sesión parlamentaria hace poco al PP. Ustedes necesitan estar todavía hablando de esto porque ustedes sin esto no tienen que decirlo. Sí, por eso cuando estoy hablando de la desestabilización del gobierno yo le preguntaba también, ¿no? Si realmente era un ataque directo a la izquierda de la chale o es un ataque a la desestabilización del propio gobierno de Sánchez e Iglesias, ¿no? Por aquello de que... Son las dos cosas. Se habían referido ustedes, además, como un elemento sustancial en el Estado. Había hecho movilizarse, ¿no? Claro, es que, vamos a ver, la ecuación, desde nuestro punto de vista, es atacando al liderazgo de la izquierda de la chale y siguiendo e insistiendo en la tesis de que eso es ETA, ¿qué es lo que se quiere trasladar como mensaje? Es que el gobierno se sostiene en ETA. Es que los disparates que se oyen... Pero no son disparates, es una estrategia. Es decir, este es un gobierno socialcomunista, que ya nos gustaría a nosotros, bolivariano, etarra, golpista, y no sabemos cuántas cosas más. Y entonces, ¿cómo se demuestra eso? Pues porque hay que condenarle a este señor otra vez. Porque eso demostraría que es evidentemente ETA y esto ya no puede negociar con ETA. A Pablo Iglesias le abren una causa por un teléfono de no sé qué lío tienen ahí con una cosa de un teléfono, que ya veremos dónde acaba. Bueno, y es... El gobierno de las togas va funcionando para intentar demostrar una tesis que es absolutamente falacia, absolutamente falsa, y que está siendo superada por la sociedad vasca. Entonces, lo que se quiere demostrar es que al final es criminalizar el liderazgo e insistir en que hay un gobierno ilegítimo en el Estado español. No aguanta... Y claro, lo que menos aguantan de todo eso es que nosotros y nosotras estemos jugando un papel activo en el mantenimiento de una ventana de oportunidad con este gobierno. Bueno, pues este es el recorrido de esta. Ya veremos cuál es el final de esta historia. Ya me hubiese gustado también hablar de otros temas porque los hay relevantes. Allí fueron presentados unos presupuestos que van a ser en Euskadi, por cierto. Bueno, de momento... Después de apoyar los presupuestos generales del Estado, después de apoyar los de Navarra, viendo que hay un presupuesto algo más expansivo aquí también en Euskadi... Bueno, todavía no tenemos todos los datos y nosotros hemos dicho que tenemos plena disposición a negociar todos los presupuestos. Pero claro, hay una cosa de la que se nos acusa que es contradictorio a sí mismos. Es que E.H. Bildu no sabe acordar. Dice, coño, no sabemos acordar porque acordamos en Madrid y en Navarra la abstención. Y aquí no acordamos. Igual es porque alguien no quiere acordar con nosotros. Pero en segundo lugar, lo que le decimos a la gente es... Bueno, estamos viendo lo que está pasando con la hostelería, con el pequeño comercio, la crisis, los sectores golpeados. Lo que decimos es... El PNV se empeña en no tocar el tema fiscal. Eso decimos. No hay capacidad ni posibilidad de que hagamos frente a las grandes necesidades sociales si no se hace una reforma fiscal. Bien, no la quieres hacer. Bien, nos dirán, este es un debate que hay que hacer las diputaciones. Bien, pero nosotros decimos, hay que hacer una reforma fiscal. Y dos, pero es que ahora tenemos un instrumento que antes no teníamos, que es la capacidad de duramiento. Eso que nosotros decíamos antes y que la derecha vasca y española decían que no se podía hacer porque el endeudamiento es una mala política, que es curioso, porque a la ciudadanía le dicen endeúdese para comprar coches, para hacer comuniones, para ir de vacaciones. Ustedes, endeúdese. Pero que se endeude el Estado debe ser malo. Entonces, ahora tenemos esa posibilidad. Europa ha roto esa regla. Y el gobierno vasco y el gobierno navarro han decidido que nos vamos a endeudar por el 2,6. ¿Por qué por el 2,6? Si no hay límite. Y tampoco decimos que endeudarse sin límite. Decimos, entonces tenemos la posibilidad de sacar dinero. ¿Dónde queremos poner ese dinero? Y yo creo que la ciudadanía lo que observa es que aquí hay dinero para muchas cosas, menos para sostener sectores golpeados como el de la hostelería, al que le van a obligar a ir a abrir y mañana a cerrar y que está hecho polvo y que no sabe cuál es su futuro, pero el comercio, los autónomos, las pequeñas empresas, etc. Entonces, lo que decimos es, hay ahora instrumentos para sacar dinero que antes no teníamos. Hágase. Y póngase el dinero donde hace falta, no en metros ni en trenes que no nos conducen a ningún lado. Pues a hablarlo de mi coordinador general de Euskal Herria Bildu. Le agradecemos el que nos ha acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias, Casco. Abur.